Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso práctico de ASP.NET con C Sharp y N Hibernate, usando el patrón de desarrollo MVC modelo vista controlador, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado, en el video 14, habíamos creado nuestra base de datos o foro ahora lo que tenemos que hacer es irnos acá al Visual Studio, cerramos nuestras clases que hemos creado la clase temas, hilos y posts, y nos quedamos con el Conexion Factory, también lo cerramos, nos quedamos con el diagrama de clases aquí vamos a crear una nueva conexión, el servidor lo vamos a tomar de acá acá, disculpa, propiedades lo tomamos de acá y utilizamos autenticación SQL Server S.A. y welcome los que les colocamos en el curso de Crystal Reports selecciono la base de datos, aquí tengo aforo hago un test de la conexión y la conexión y la conexión se ha realizado con éxito cierro y aquí tengo aforo me voy a tablas, tengo hilos ok, y aquí tengo también mi diagrama, diagrama foro aquí lo tengo aquí de esta manera vamos a crear ahora Cibernauta lo que tiene que ver con la relación que va a existir entre nuestro modelo relacional con nuestro modelo orientado a objetos en un primer momento te das cuenta que aquí tenemos en los id un tipo de datos que es unique identifier es decir, identificador único este es un tipo de dato string por ello es que te decía que los campos id en el modelo de clases que hicimos los íbamos a colocar de tipo string en el modelo relacional también vemos las relaciones normales que estamos acostumbrados a ver ya desde hace algún tiempo cuando comenzamos a realizar los sistemas creando primero la base de datos y luego creando lo que es el sistema acá en el diagrama de clases que fue donde comenzamos ahora ya tenemos en vez de relaciones tenemos asociaciones esa es otra de las diferencias que hay muy bien para poder realizar la conexión entre el modelo relacional y el modelo orientado a objetos y poder finalizar con lo que es la capa modelo para luego pasar a la capa controlador y luego finalmente concluir nuestro foro con la capa vista si tenemos entonces que crearnos unos archivos xml porque el n hibernate los va a necesitar vamos a crearlos acá en este video y luego en el video número 16 vamos a ver como se codifican dichos archivos xml vamos entonces a añadir acá al proyecto un nuevo item lo vamos a llamar archivo xml xml esta por aquí abajo xml file y si te das cuenta tiene que llamarse uno temas el otro hilos y el otro post pero con una diferencia el n hibernate para que pueda reconocerlo y hacer el mapeamiento entre el modelo relacionado y el modelo orientado a objetos necesita que le coloquemos temas punto hvm por acá es donde el lo va a reconocer si por este punto hvm entonces este es un archivo xml común y corriente de hecho aquí lo tenemos si vamos a colocarle aquí a cada uno de los archivos hibernate guion mapen esto lógicamente tiene acá adentro tiene varias directrices que vamos a ir viendo en los próximos videos si recuerda que un archivo xml es un archivo que puede ser leido en cualquier plataforma si al igual que los archivos txt muy bien vamos entonces aquí a crearnos el otro nuevo ítem xml pegamos acá y el segundo se va a llamar bueno tenemos temas listos tenemos ahora que llamar a hilos este va a ser el segundo hilos punto hvm punto xml colocamos acá colocamos acá entonces la etiqueta hibernate guion mapping en te recuerdo que en la parte de acá aquí se cierra pero en la parte que vamos a colocar ciertas directrices a partir del video siguiente que se van a repetir en la demás como tiene que ser la versión el nombre del archivo algunas cositas vamos a ver allí a partir del video 16 nuevo ítem xml y terminamos con ahora posts aquí lo tenemos entonces hibernate hibernate mappen y con esto dejamos abiertos vamos a cerrar aquí y dejamos abierto el diagrama de clases y los archivos xml para comenzar la codificación de los mismos ya luego que terminemos la codificación de estos archivos xml eso va a ser la comunicación mediante el mapeamiento entre el n hibernate y la base de datos con nuestra capa modelo entonces al terminar acá esta codificación ya habremos culminado todo lo que tiene que ver con la parte de el n hibernate la base de datos que estamos utilizando e incluso la capa modelo entonces nos centraríamos en lo que corresponde al desarrollo de la capa controlador nos veremos a partir del video número 16 para continuar con nuestro curso un abrazo y hasta entonces un abrazo y hasta entonces vamos a ver